Ay, ay, ay Cuidado, señoras Tenemos un buen asunto ¿Quieres jalar el Fizz? ¿O no? El Fizz tiene un nivel más que yo Una kill más Está todo imposible hasta dentro de un plazo Pero yo voy a volver ¿Quieres una mano? Está aquí tranquilo, estoy con el cash Perfecto, perfecto Me sube la cuerda un rato No me da para nada más Qué triste que era No me da para nada el jungler Return gunk al top Seguro que tiene... Está encajado, Tom Está en la mala Está todo demasiado pushado, chile ¿Sabes si tiene modo acá? Qué idea No, estaba el jungler recién Así que ojo A ver... A ver... Por aquí... Ven a la revista, ¿no? Si pushas los minions Me mando por la línea No, vení por acá Vení por el río ¡Claro! Veando en el ward Voy, voy, cupe Por ahí... Dale, dale, dale Me vieron Está ahí ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Venile! 20, 20 Venga, subí, subí No, está ahí, está ahí Le damos Oh, qué pija que soy Ojo, ojo Elfis Ojo Elfis Ahora que viene No tiene ulti, así que no pasa nada Ah, qué cagón Ahí está Elfis no tiene ulti, así que es bueno Va, que va Deja muchas ganas de ir a Red ¿Mmm? Mi máquina viene ¿Quién se fue? What kind of sorcery? Apareció Mi cola vibra ¿Un dulcito? Un dulcito entre 4 ¿Querés el quinto buba? La gonorrhea parece una mejor opción ¿Y la vena esa no querés que explote del todo? No, no, no La vena implota Está cada vez más difícil la vena, ojo La venosa no te cuento Pa, Potato está con toda, eh El cuerpo cabernoso Let's Potato Me ponen un lolcito y me pongo mal ¿Qué, Potato? ¿Lo trajeron al Gizu del juego de mierda? Pobre Gizu, vos Quiero conectar yo porque es un juego decente No, qué juego decente ¿Entonces estás el viernes, Potato? ¿Qué viernes? Este Creo que sí. Si tengo las direcciones postas de la casa del señor... Es en la ciudad de la costa. Vamos a salir desde Meili, te digo, porque te queda más cómodo. Me van a violar al medio. El enemigo ha sido salido. ¿Puedes jugar? Sí. ¿De dónde salen? De Meili. Perfecto. Atención, atención. Mirá, está el señorito pescado acá. Bueno, un return game botón. Uy, qué lindo. Me voy a comer el pescadito. Se fue a la mierda. Si sale bien, hacemos dragón después. Si sale bien. Big if. Jale bien. Big if, true. Se fueron. ¿Quieren hacer dragón? Bueno. Se fueron los de acá. Me voy a hacer un poco de sushi. ¿Quieren hacer dragón? ¿Bottom? Vaya. Déjame chequear si hay... Wards. Vení, Jesus. Me voy a comer una Wards. Me voy a comer, eh. No, me voy a comer encima. No vengas más, Jesus. No, por favor. Muere. Sí, muere. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se me va a comer. No, no, no. Es un ataque aparente. No, no. Lo tengo que hacer. No, 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 no. Me estoy en la Wards. Pero si el chema para afuera si podría tirarle la uchi Si Que risca Estaban con todas las ganas de flashearte Así que... Bien metido Wow Estoy gratamente sorprendido Este... Silverfug es real Wow No me creen lo contrario No estoy en bronce porque quieras Porque hay 4 que juegan contra mi Porque puedo Claro Porque yo puedo Jesus, yo que tu maqueaba Ayy, 6 botas de velocidad Jesus, joker, vos me voy a la mierda Que otra cosa más de peli que pasa a Jesus Contame, a ver Que más te va a jugar ¿Vale a ser tu soporte también? Sos un soleso, bro En vez de barriarlo explicar como es la movida Yo lo explico o si No son chápsicos No, pasa que ese es Jesus Osea Sabes que si llegabas a oro Y sos tóxico no cobrabas los premios Osea, no cobrabas nada Supongo parte del loco que no llegaste a oro Pero... Me va a llevar un rato ¿Seguro? ¿Llego? ¿Viste como te faltan 10 de oro Para completar el item? Concha de la madre Toma, puto Me mataste? Ay me maté Si tienen pop pueden mirar mid que es tremenda fiesta Me voy a ir de acá porque no tengo nada Jeesus ¿Te tirás? Al de acá Capaz que lo podemos matar No 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 Si No Si 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 Como se entienden che, que lindo Que lindo bot que tenemos che Sinergia 10 de 10 loco Basado en el SIDA El SIDA no es 1 Toxicidad 11 de 4 pero Si seré pente que no puedo meter ni siquiera en la boca Me llevo un nivelcito pero estamos ahí Tengo ignite, tengo flash, tengo todo, tengo hambre Flash ignite y lo mata con la vuelta Me gusta Dejalo que llegue a un punto Para matar a alguien Obvio que si Me voy a poner un cañón y yo Me recontra vieron acá Si, te están leyendo seguramente De alguna forma Realmente hay el bush guardado, sabemos Que hace Lanius? Jajajaja ¿Qué? No puede pasar nada Cache No hay nada para mí aquí Me gustó el TP pero... No hay también de necesario Me gustó el Darius Me gustó el Darius Me gustó el Darius Igual que vos Si, si ¿Moriste? Me gustó el Darius ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Me muero, me muero Me muero, me muero Se va el Darius Y los Mardis vienen estos putos ¿Pero qué? Me robó el farm, hijo de puta Pegale, pegale, pegale No, 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 no Nada, pará, bolor Jajajaja Claro, pero si ahí te daba vuelta Y los teñabas con algo Si, si Puede ser, pasa que no tenía nada Esto, esto Pull down, menos 10 No, ahora tengo que latar Dejá la torre porque la van a ¿Qué te pasa, puta? Vení acá ¿Pintó el Surrender para el fish? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me tirás, quejeputo? Chupevergas, ¿no? Quejeame la pizca Me tiré muy mal ¿Decís que vale la p... Si, voy para abajo Oh, lo que se recupera de vida ¡Nundo, guau! Si, ¿tienen ganas de hacer algo ahí? Si, yo recién llevo Me llevo por Lacan igual, eh ¿Vamos por Lacan? Dale, dale, dale Estuve a punto de flashear solo para guardar el aquí Te deignal justamente para que no te vayas a los dos ¿Vos ves? Che, ¿el soporte que no está? ¿Qué es esto? Ahí viene, ahí viene Me quiere Ya hice una bien, ¿no? Ya está, ya ganó Se fue ¿Se cumplió? Menos mal Uy, no me ha pescado ¿Dónde está pescado? ¡Uh! ¡Uh, qué rico! ¡Dale Lobo, dale! ¡Mátala! ¡Noooo! ¡Tirate Lobo, tirate! ¡Sí, muy buena! ¡Mátala! 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 Bueno, tienen botón, ¿no? ¡Mátala! ¡Mátala! Tenemos un festival de gente acá arriba ¿Sigue estando el festival? ¡Uh, qué rico que está ese pescado! ¡Mátala! La podía contar ¡Vamos! 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 ¡Qué bien, Jiso! Bueno, nos vimos En Disney En Disney Esta botlane viene bastante Elija Para hacer que la Ashe tiene El doble de farm y yo casi No, 20 de farm y yo No, pará, pará Tampoco lo tirés para abajo, vos Bueno, hace un rato me llevaba El doble, literalmente Una, una bien, vos Dos, dos bien, vos Jisus tiró dos ultis ahí Bueno, está bien, vos, dragón Dragón, vamos ahí Están todos ahí ¡Vamos, Jisus! No veo el pescaditus Pero... Ahí está el pescadito ¡Uh! ¡Qué rica! ¡No! 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 ¡Mi vieja! ¿Te hicieron el trago? ¡Lo hice yo con la ulti, papá! ¡No! ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Bronce está... ¡Boston Fire! ¡Me encanta! ¡No! ¡Bronce no! ¡Perdón! ¡Silver! ¡Diamond! ¡Sorry! ¡Diamond Fire! ¡No! Sí, 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 sí ¡Está tipo... ¡Desquiciado! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo los presiones directos! ¿Cómo que no? ¡No sé! ¡Vamos a tener miedo! ¿Para mí que es porque se acabó el asunto? ¡Ya nada importa! ¡Claro! ¡Ya no importa nada! ¡Ahora me... todo! ¡Ahora... ahora jugás bien! De nada sirve esforzarme... ...para rendir. ¡Irquido abajo! ¡Vamos a tener un poquito más! ¡Y nos vamos a la mierda! ¡Nos vemos, Disney! ¿Dónde está el trato? ¿Dónde está el trato? ¿Dónde está el trato? ¡Dónde está el trato! ¡Voy! 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 ¿Pasa el stream? Si Ah, que se me fue Bueno, no se que pase Ojo esta la de allá atrás de hecho Si, si Están todos ahí Vienen... Guarda que me metieron bolita de nieve Es una bola de nieve Uy, muy bien, muy bien Ah, se están suicidando Bueno, creo que yo me muero Pero... Ok No siento que no Este es el gran open mid Ojo te van Te van... eh... Sisul Te va con Buda Te la re van a dar Nos vimos Eh... Eso no se hace puta ¿Dónde están los minions? Me iría por esa allí vos? Esta es la juventud Es un vergüenza Si, no,ikinga En oui Estoy contenta Hay que ver ¿Qué suena el describe vez? Todos ahí guarda, vayas a la mierda Si, si, nos vimos No, no, a vos te vieron creo Si, si No me cago Todos ahí guarda, vayas a la mierda Si, si, me cago Te salve la vida, mirá donde está el Barbie Guarda que estoy pescadito No me cago Todos ahí guarda, vayas a la mierda Te salve la vida Mirá donde está el Barbie Guarda que estoy pescadito Pero no me cago No, 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 ahora te voy a vier Te salve la vida Mirá donde está el Barbie Ahora estoy pescadito No, no, no No, no, ahora te voy a vier Te salve la vida Mirá donde está el Barbie ¿No? Boludo, estaba Estabas viendo el Stream Estabas viendo el Stream Te escuchabas Doble broncelulegues no puedo creer que estamos hablando tanto broncelulegues te queremos igual gracias, gracias cuando la falta de cromosomas ataca, uno no sabe donde va a estar cuando uno tiene mas cromosomas de los que debería acabo de agarrarle un hachazo al scatly crowd guarda que falta gente por acá no hay bicho que se mueren, matan jugadores por dios mira mira como esta esa luz esta divina vamos darle si esta re buena la dirección yo tambien boludo estamos persiguiendo la kill, vamonos no llego a robar nada se asiste todo ui no es rayo Me dice que era el monstruo Vos, ¿en que andan? ¿Vos? ¿Voy para arriba? Estamos cualquiera, vos no me preocupes Hola, no yo Hola, voy Para mí que no lo hacemos nosotros Para mí tampoco Si lo hacen Orgullo, orgullo 7-20 A ver si No ¿Estoy? Y nos vemos Y le damos a Lash Si, le damos a Lash Pero como estamos Surprise 1-6 A ver si Ya voy Ya están llorando Muchos enemigos Vamos a grabar Vamos a grabar Cuando salga, ¿no? A ver si ¿Hacemos dragoncito? Si, si, si Bueno Power 3 Power 3 Power 3 Power 3 Power 3 Oh, Rakan tipo está a recoger Bueno Bueno Uy, mirá Que le pegás, peludo Uy, que rico Que bronce ladrón, vos No No sé de qué estás hablando Si ¿Si? ¿Qué le dico? Vamos a traer los minions Y los pusheamos acá abajo Ya que están No, vamos a meter la ulti, putos ¿Dónde estás, boludo? En medio de todo sello ¿Eh? ¿Estás en medio de todo sello, boludo? No, no, estaba arriba de todo sello Y Y On top On Ah, on 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 5 Estamos todos de acuerdo con que tengo que sacar warmouts ahora, ¿no? Si For lots of HP ¿Vos querés? Fabi, ¿querés blue? No No puede, está matando el pecado No, gracias Tengo el culo roto Eso sería terrible Y lo dije medio bajo madre Trolololololololololololo ¿Y si tiramos un render ahora? ¿En el momento que estemos matando el Nexus tiramos un render? Sería un plot twist interesante. Al stream. Está el coso por acá. El señorito. Bueno, ya que estamos. Estamos, 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 estamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a llevar la web. Yo no puedo hacer un segundo. ¡Bueno! Está abajo de acá, ¿verdad? No, no, no. Se le subió la caquita. Sí, pero claro que sí, Broncefag. Por supuesto, me encanta. Está inspirado. Era esa. Esa era la movida. Nos fuimos, nos fuimos que nos quedan minions. Vení, vení. Ahora sí. Ahora sí nada. Esa concha. Oh, qué pasó. Muere, muere. Muere, dije. No. No, me mandé para adentro y no puedo salir. Troll. Ay, que malte. Me pido ya. Sale mal. Experimento social. Qué fake. 100% real, no fake. Qué fake que somos, boludo. No teníamos ni siquiera... Ni le pegamos a la Torre. Ni la. Ahora el Ashe se farmea y nos viola todos juntos Es una Ashe, ni que fuera útil Anda a cagar Bueno, todos acá, eh Ni que el PIS estuviera afiliado, por favor Uh, 16 más Claro, me empezaron a afiliar todos, qué sé Oiga Ahí tenés tu filedo, puto Mmm, tiene más ravioles Y acá tenés mi filedo, ahhh Jeje, mostachoy Famoso pene rigate El pene de pato El penetón En mi juego le decimos pija pato, que es todo penezado Porque el pene de los patos Es así Vos pene, no, pene, pene, que estamos ya a trabajar Calma, esto es tipo, todos jugos psicológicos Yo tengo 5 Ah, todos jugos Valió la P Valió la P Valió la P No, no, valió la P Basta chicos Basta chicos ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Bueno, estamos tirando top Tiramos top, no pasa nada Y no hicimos nada Pensé que me iban a seguir y sales mal Minios up Vos acordaste que saltás como 52 kilómetros para adelante Valió la P Era así, Jesus Bueno Si no fuera por mi apertura no estarían ahí Exacto, muy bien, Jesus Claro No sé por qué estás muerto no estaríamos acá No quiero que quede estar acá Vámonos No quiero que quede estar acá Vámonos El nexo por lo menos, el coso por lo menos, ¿no? Listo Su sacrificio se había recordado y lo i No, me voy a comer todo encima ¿Quién pudiera decir eso? No, 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 no Me cago Bueno, hasta la mierda Lerolero Puta madre Me cago La panaste de pecho, colorado Con el culo de la pared, boludo Pero mirá como estás equitido, papá Nice Perdón, te sequé, te sequé Si, si Cuidado hasta el orto Viene ahí Viene ahí Dando clases, bo Tenemos que ganar o perdemos Gracias Ale No, shit Pelele Wisdom Pelele Wisdom Ah, y el varón, no te preocupes Qué rico que está eso No, viene el Darius, que es un pete El Darius jugó bien, bo No, 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 no No lo volví Terminó, va a 2-7, pero va bien Acá No puedo permitir que nos hagan un dragón No puedo permitir que nos hagan un dragón Tomate el varón No, pero... Sorry, pero... Sorry, pero... Sorry, pero... No lo puedo permitir, pero acabo de permitir ¿Te hicieron varón? No, 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 no No te preocupes, seas feliz Vale Voy a matar al Scatter, creo Así no lo pueden hacer Drago Eh... Barón Y después dejamos a trolear un rato Y empezamos a jugar en serio Dale Perfecto ¿A qué hora? En esta la ganamos No me muero y la ganamos A minuto 50... Uh... Uh... Que cosa que... Las partidas que duran más de 35 millones Que verga Las partidas No, no digas eso A los 32 minutos, hijo de puta Oh, mire... Me encontré por acá Mmm... Vamos a la mierda Eh... No, Jisoo, paré a otro lado, eh Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Se vuelta, se vuelta, se vuelta Piss, 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 piss Piss, no se que se arranca el large Ufff... Madre Sali mal Ufff... Ufff... Lalalalalalalalalalalalalalalalalalala Estos petos se pieden, me plachean Me pieden pegar Seis horas... Ojo Darius Dale si no esta aca Nooo La red de boton Nooo La historia es de mi vida Nooo Bronce es la ultima esperanza Nooo Nooo Por lo menos tenemos inhibidor pullado Vamos a ir para top Por Dios santo Hay algo muy ricolín ahi Bueno pará Tenemos que jugar con los objetivos Si O jugar por lo menos Si vos vas a pushar top Le vas a meter seguramente la web abajo de la torre Si Podríamos pushar bottom también al mismo tiempo Voy para ahí Voy para ahí yo Me encanta este Teori Lulegui Calling the shots Si totalmente Shotting Shotting the calls Blu? Ay Ro? María blue pero Me la metan el pu Nooooo Nooooo Bronce Dale lobo vale Ulchala Siiii Gatatela Worth it Burn Bajo la torre Bajo la torre y cosas que la bota la torre TORRE Sucks Para vengar a Bronce Que rica Aparte me triguerio me dijo matala Y yo tipo MATALA Aparte hablé igual que el Borbin Nooo Voy a hacer todo, vamos a ganar Poso pescadito feo Ayudo o no ayudo? Vamos a ayudar El Shishi, el Chico Ayúdame, ayúdame ¿Por dónde vienen estos chicoagarras? I'm coming for you, ilulegui Cuenta que están andando Mira, guay, ayúdame I'm gonna save your ass Un poco de ass saving ¿Mato el pescado? ¿Mato el pescado o no? Dale, matalo No, 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 no Casi matas a Lux Me encanta I'm loving it AHHHHH Acared Lux, es acared Le sudo la... La cajeta no? A trapiroli Le habrían dado, no? Voy corriendo, voy corriendo No puedo correr más rápido Me voy a la mierda Me voy a la Ash Vos, Ash es indlatable Ehm... ¿Cómo es? Ehm... Sale mal Shishi o Ash? Shishi, Ash, Ash, Ash Si, si, para ver, me están cogiendo Nice Ok No estoy cagando 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 Vale, taqueteme ahora, puta O tal vez está el pescado ahí No estoy cagando No estoy cagando No estoy cagando ¿Debería? No, no, ya se falla, dale Tengo red aparte, dale Perfecto, perfecto Bueno, a la vuelta hacemos baron Hacemos un baron A morar de mierda ¿Vamos para mí? Baron, baron, baron Baron, suena bien Dejen una guarda acá Si pasan por ahí Papá ahí Mmm... El pescadito me está viendo La chota Mmm... No lo sé, Rick Venga Vamos a hacer baron Me falta la de C, eh Que está muriendo Qué raro No sé, no sé No sé, no sé No sé Opa, viene el señorito Está saliendo por tu Mmm... Gracias Ay, se me cagó No ¿Cómo me duele el orto? Top, ¿no? Podríamos ir a top Si En vez de perseguirlos Dale, dale que la tenemos apartada No Están todos ahí No vale la pena, creo Si, si, si No No Vamos a la mierda, por favor, gente Yo me voy, así que nos vemos Bueno Chau Nos vemos, bronce La concha de sus viejas Si Visto Visto No, 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 no Don't be bad Concha de viejas ¿Qué me armo? Que me armo, que me armo Hija de puta la Ashe La Ashe, si nos está apilando a todos No, está el Elder Podríamos ser el Elder ahora Cuando respawnees en 15 segundos ¿A quién le queda balón? ¿A mí? ¿Quién más? ¿Y está? Está Ok Estás... Esto es bien Oh si sube Eh... Guardate el engage Para la última... Para la próxima killfight Y saltale a la Ashe en la cabeza En el culo En el culo si la ves Está bien Prende igual Se la das en el culo o prende igual Uff... Ojo ahí Sí, ahí están todos Ojo al culo Están acá Están acá Están ulti Noooo Mira a quien le viene a tirar el flash Pelotudo Que verga Chupa la pija al pibe Ashe, 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 Ashe Excelente Listo, ahora sí Agarchamos de todo Nooo Nooo Bueno, hacemos el... El... cosa, no? Dale, hacemos el... ¿Cómo? Puche el bot y voy Está muy... Bonito el bot Como para dejarlo pasar Voy Sí Es muy bien Está muy bien Bueno, tenemos el bot Muy bueno ¿Mil, bot? G Pods mid Y... Si alguno se quiere tirar al bot Y Top también rinde ¡NOOOO! Ojo que no nos agarre separado sin entienda RUN, mi n*** Yo vaquero en toque Esta Lux que esta rico Sabe rico Se hizo LGA Esta muy puta Eso es porque tiene cracka en el hoyo Si, mas que cracka en el hoyo tiene No, la concha de mi vieja Ah boludo No, no, no Metieron todo a mi hijo de puta No, no No hay ultis de este, de esta Y de esta Me encanta verte tankeando todo eso Ah, pero igual no Osea, lo estas viviendo No No funciona No, no No, no No, no No, no No, no Vale, vos tengo que terminar esto Porque me tengo que ir Come on No, 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 no Me corrieron todos No, no Bueno, bien Darius Bien Darius Bien Darius, vamos haciendo algo Lástima que nos van a romper el orto antes Pero bien Darius Bueno, salí Ultealo, ultealo Ultealo, Darius, ultealo Siiii La pija el ulteo Le ulteo, no, bueno Darius Uh, el Darius le pegó un base para la torre que sacó Un cuarto de la vía Dale, inhibidor papá Inhibidor Si, si Eso si que sabe rico Si vos le van a caer Y después te otro Que bien Darius Que bien ese Darius Que bien ese Darius Carajo Somos cuatro comunicándole y nos terminó carriando eh Y va a 4-10 Y va a 4-10 la conche Y debe ser nivel 3 Se leyó el tutorial Entendió que había que jugar en equipo y romper las torres Y bueno, y le va bien Ojo Lobo Ojo Lobo Ojo Lobo Me encanta No Jisoo Lobo El Lobo esperó Se la podría dar en la pera el Ashe No Indeed Noo 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 No, no No Si No Si no ¿Llegamos? ¿Llegamos? ¡Carajo, mierda! Acabaste, profeta ¡Pah! ¡Tama TF! ¡Que lindo! ¿Por qué no me avisaron? ¿No me llamaron? Va, ni un pedo ¡Que bien, modo! ¿Me tenés a lo nadado, profeta? Así me casé ¿O el a lo nadado? Claro ¡Que bien! No sabía que eras de esos ¡Ahhh! ¡Lo haré más 50, papá! ¡Me llevé la Ashe! ¡Mete los 50! ¡Y cierre! ¡La te metieron! ¡Y cierre, alemana! ¡Por favor! ¡Gracias!